Esta indeciso entre si la abre o no la abre. Mejor que esta sea mi pieza épica. Compañeros, pues aquí andamos y ya se le calentó la mano al compa Alfonso que ya fue y sacó otro montón de... Por allá abajo de la cama, no sé de dónde sacó un montón de piezas. Se emocionó con un destape que hizo y ya quiere hacer más destapes. Así que, pues yo nomás grabo y él es el que se avienta esos destapes. Así que vamos a grabarlo, pues que se dé lujo abriendo esos destapes. Pues vean, aquí está todo lo que dice que va a destapar. Trae un montón, son como unas 15 fáciles lo que va a destapar ahorita. Y bueno, las vamos a... las voy a ir destapando y las voy a ir mostrando. Ahí está la primera, es el MR2 de Matchbox. Es el que trae los ojitos abiertos, ¿no? Sí, güey. Miren, ay, disculpen, pero... Ahí está, miren. Se enfoca más en las sillas que en el carro. Se enfoca en el plátano. Estos ya sabrían. Pues aquí tenemos el MR2 variante del blanco. Y este es el que trae los ojitos abiertos. Ahora sí, dale, porque... El McLaren, este es el que apenas acaba de salir, ¿no? Sí, sí. Ok, este salió en color blanco y gris, ¿no? No, la neta, no me acuerdo. Pero aquí lo tienen el McLaren. McLaren. Este lleva el salvaje, mirad. El F1 GTR. Ahí está. La troquita de la serie de rayas y estrellas, o barras y estrellas. Ahora tenemos un color como enchiladito. Y por supuesto, pues, las estrellas y las barras que asemejan a la bandera de Estados Unidos. Esta pareciera como si fuera de Hong Kong, porque trae los cristales azules. De los últimos diseños de Río Asada. Ese es este nuevo casting, apenas es primera edición. Este yo lo miré y me gustó, pero no me animé a traerlo. Muy mal. Sí está chingón, porque es primera edición. Y aparte, pues, como saben, el diseñador Río Asada ya murió. Entonces fue del último que dejó. Por eso es que Hot Wheels y Matchbox le están sacando muchos modelos en honor al diseñador Río. La troquita, la que salió en TH básico el año pasado. Ahora la tenemos. Es una variante de la TH básica verde. ¿Quieres que se abra, hermano? Está chingona. ¿Lo vas a abrir? ¿Lo vas a ver? Están chingones los escapes, ¿no? Sí. Ok. Este es el 51 aniversario de Hot Wheels. La Datsun Wagon 510 del 51 aniversario. Esta viene siendo de la serie de los que le llaman en México los básicos caros. Ahí la tenemos. Le damos un poquito de tiempo para que, pues, la miren bien. Hay para los que aún, pues, no se animan a librar sus piezas, libérenlas porque así las pueden ver bien al 100. Voy a hacer un pecado. ¿Con el Porsche? Con todos estos. Mira, después del... Son del 94. Ok. La gente, la gente pregunta. Oh, y el Alfonso donde mete todos sus piezas que destapa. Pues, ahí los tengo, güey. Él los tiene. Tiene la pared llena de displays. Este es metal, metal. Este... Estos también perrones porque son de los de ya viejitos, noventeros, pienso. Tarjetas azules. Van a decir, ese, güey, ¿por qué abre esos casting? Metal, metal. Y este Porsche no lo tengo. Mira. Este, ¿qué viene siendo? Oh, es un Jawa. Es un Jawa. Después de tantos años, güey, fuck no. Este, este salió una versión hace poco en color como verdoso. Ajá. Y este, pues, obviamente ya es viejito, es un color naranja. Miren lo ordeno. Está chingone. 1996. Del 96, sí, sí, pues, son noventeros, pues. Con la pura tarjetita azul. También metal, metal. Obviamente. Vean. Metal, metal. Este güey está loco. Este está como si tiene una temática como, como grafiti. Este me da una guitarra en el cofre. Chido, eh. Y, pues, obviamente, este Porsche tampoco no lo tengo. Y yo pienso que ni el Collection Toys lo tiene. Ni el compa Ángel. Ahí si lo tienen, repórtense y digan si lo tengo. Ahí está un Viro, un Bocho. Bochito. Papel de alma. Igual a metal, metal. Solamente que, pues, obviamente, llantitas plásticas. Color violeta, moradito, así, bajito, suavecito. Chiquen el dato. Muy bonita pieza. ¿Otro Porsche o qué es ese? Sí. Un 9.59. Hay a los que colectan Porsches. Repórtense en los comentarios y digan si los Porsches que acaban de destapar, si los tienen en su colección. O simplemente, pues, no los tiene. Miren. Noventerito. Metal, metal. Llantitas de plástico. Este tiene unos orificios. Aquí, miren. Pienso que ha de ser por alguna razón. Si alguien sabe por qué, pues, también igual ahí en los comentarios. Díganmelo porque se ve algo fuera de lo normal. Esos hoyitos ahí, miren. Como si fueran para ponerles algo. ¿Esa troquita es Toyota o qué? Es Ram. Es una Dakota, ¿no? Es Dodge Ram. No, es Dodge Ram. Es la primera vez que yo miro y la neta me gustó esa troquita. Yo estoy diciendo, Alfonso, que yo trabajaba, tenía una, pero era la cabina y medio. Mi vecino tiene una de esas, pero, o sea, en escala uno, uno, de verdad. No, no se le quita. No se le quita. Vean, es la primera vez que yo miro una camioneta, una Dodge Ram en Hot Wheels. Hay veces me preguntan de casting que si existen y pues yo le digo que no. Pero a lo mejor sí los existe. Simplemente uno no ha tenido la oportunidad de verlos y conocerlos. Pero ahí está, miren. La Dodge Ram y con su camper. Ahí van los autobuses escolares. Los de Moy. Los de Moy. Vean, este trae unas flamas desde el frente hasta la parte trasera. Y claramente vemos que, pues, tiene los asientos, miren. Ahí pueden ver. Aquí está mi pieza épica. Órale, ahí está la pieza épica del Alfonso. Ahí te va, amor. Ay, cabrón. Aunque nadie me retó. Y es de policía, eh. Ya. Un autobús de policías. Ay, güey. Simplemente variante de ese que acabamos de mostrar. Y la pintura es negro. Es color negro. No alcanzo a ver de qué condado fue. Ahí va el Porsche de Gran Turismo. Estos ya son premiums. ¿Quieres hacer un video aparte? Ah, llevamos ocho minutos. Miren, nada más. Este es de la serie Gran Turismo. Sí, es lo que vas a levantar ya. De la serie Gran Turismo. El Mazda. Con sus rines de turbina. El campo número uno. La Toyota. De la serie Toyota. Vean. En este canal. Miran las piezas. Bien, bien. A detalle acá. Porque mi compa. Las destapa sin miedo al cartón. Mira. Lo que tiene por acá. Ahí tiene un puño de cartón. Ahí está. Miren, como les decía. Esto trae un color como chocolatoso, cremoso. Y con unos tampos como asemejando a la madera que traían en ese tiempo los autos. Ahí va el Pagani Huayra de Gumbo. ¿Qué es lo que va haciendo para acá? No. Está muy bonito. Tiene un color mate gris o negro. Le va muy bien esta temática que le aventaron. Rines en color negro. Y el 07 en las puertas. Bumble 3000. Ahí va el Mazda 78. Entonces, este es el Porsche, ¿no? Me equivoqué. Sí. Este es el Porsche. Ahí, disculpen. Ahí está el Mazda. Un poco parecido. De la misma serie. Gran Turismo. Vean este. Este es otro rollo. Porque. Mate también. Pintura mate. Rines negro. Este definitivamente está todo negro. Tiene un poco de blanco para que le resalte a lo negro. Pero casi la mayoría de la pieza es negro con algunos tampos en color blanco. Ahí dice Gran Turismo. Muy bonita pieza, ¿eh? Ahí va la de las Tortugas Nilla. Esta yo la agarré para quitarle las llantas. ¿Sí? Sí, para un gase. A ver, me gustaron para quitárselas. Esta es la de. Dice Heroes. Y Hub Shell. Y ya Turos. Parte de atrás. Ahí está. La Venecita que dice Moy que está de pelo. Ay, cabrón. Oh, sí, sí. Tenía razón Moy que dice que. Que. Se le resalen pues del casting. Si ves la luna como está resalta. Oh, sí, sí. No quiere enfocar muy bien, pero ahí está. Vean cómo resalta la luna del casting. Es parte del molde. ¿Ya abrí una de Batman? No. Todo esto de acá también, miren. No quiere enfocar esta madre. No quiere enfocar el mejor ángulo. Vean, ahí está cómo resalta en el Fender o en el guardafango más bien. Cómo resalta la luna. En la parte de atrás, vean, en la llanta también. Está muy chida, eh. Y luego la llantita negra y gris. Sí, sí, se volaron la barra con eso. De la nueva serie. Oh, de la serie retro. El Batimóvil. Yo acabo de ver esta película y la verdad que se me hizo una de las películas más aburridas. ¿De Batman? Sí. El actor. Andale. Bueno, aquí está el auto que sale en la nueva película de Batman. Se puede ver que es el nuevo... ¿Batimóvil? Nuevo Batimóvil, ajá. Ya, versión premium, no básica. Están los detalles del motor. Llantita de turbina. Está chido. Este también viene en esta serie, ¿verdad? Sí. Está chingón, el Batimóvil. Pero ese viene siendo ya el TV Series. Este lo tengo varias veces, pero en básico. Nunca lo agarré ahorita en premium. Y se me escapó el de Palma, güey. Nunca por decidioso, güey. Siempre decía después, después, después. Y ese después se vendió. Este tiene un poco parecido al ED. Ya. Casi similar. Mejor dicho, el mismo. Está chingón. Sí. Ahí te va. Voy a conseguir lo que voy a dar. Toyota 200 GT. Sí, rueda, mira, Barulaco. Sí, rueda, güey. En este otro. En el Toyota 200. Está chido, güey. Los abrí en esta. Sí, ya está más en la última. Ahí quedó, güey. El Starlet. Está bonito este, güey. Sí, me está diciendo que trabaja conmigo, que él tuvo uno de estos en persona y que está a mil chingones. Es un carrito muy compacto, muy chiquito. Bien detalladito el frente. La neta que sí, este casting sí le quedó muy perrones a esos rincitos chiquitos. Y sí está bastante chido. Está chingonesa. Esa es la que más se lleva en esa serie. Donde están todos los personajes. Órale, y vean, trae el caparazón de la tortuga en la parte de arriba. Y ahí están todos, miren, comiendo pizza. Todos los personajes de las tortugas ninjas saliendo de la alcantarilla. Le quedó perro ese detalle. Por eso se la lleva. Yo la primera vez que la miro, eh. No la había mirado. Ya, está chingona. No sé qué opinan por ahí. Está chingona. La Mystery Machine. Esta la tengo en básica, güey. Yo también la tengo en básico, pero no tengo las primeras versiones. Vean aquí, pues ya simplemente le cambiaron los rines. Creo que es lo único que le... Ay, está siempre más pesado. Creo que es lo único que le cambia a este casting más reciente. Le cambiaron los rines por los que traía de piquito y de estrella. Le pusieron estos rincitos. Sí. Pero veanla, qué bonita, eh. Nah, la voy a abrir. Esta, güey. Está indeciso entre si la abre o no la abre. Mejor que esta sea mi pieza épica, güey. Órale, pues. Cago de épica. Ay, Dios mío. No puedo creer lo que estaba haciendo. Ahí está la pieza épica. Es una Ford, ¿no? A ver qué dice. Sí, güey. Es una Texas Dry. Es una Texas Dry. De las... De los cereales Cocoa Puffs. Y vean, trae sus motitos en la parte de atrás. No, se les menían las de estas, ¿no? No. Es parte del casting. Una Texas Dry. Ahí para los amantes de las levantadas. El compa René, si mire este video. Ahí está. Y esto, esto lo voy a dejar para mi colección, güey. Esto sí. Está chingona. Ok. Ya, pues. Para terminar este video. Muéstrale lo que vas a dejar ya. Pues, que no lo vas a destapar. Esto está en otro video, güey. Ahí están esos. Estos me... Bueno, pues. Ahí quedó el destape. Ya, güey. El destape vacío, güey. Ahí está el compa Eber. Ahí está el compa Alfonso. Su hijo allá atrás. El junior. El heredero de las chuletas. Ya dijo, ¿verdad? ¿A cuánto los vas a vender? A dólar, dice. A dólar, ¿verdad? Esto. ¿No? A dólar. Bueno. Pues así terminamos el destape. Allá tienen un montón, miren. Ahora sí que... Destape masivo como... Bueno, pues ni para qué contarles. Un chingo de piezas, güey. ¿Verdad? Ahí está. Vale, pues. Denle like. Bueno, saludos a todos. Gracias. Dale. Dale.